Con el mar y 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 el mar. Aunque no se sienta a poder hablar, por la entidad de los ames. No cambian las manos, me marca el mar y el mar. No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. De dónde viene el mar y el mar. Y sé que los conos somos los que se pueden hallar. Y que por distintas razones no puede desconocer. Y en casa, somos una familia sencilla. Tengo con mi hermana, ayuda a mi mamá cuando puedo. Y papá, él siempre me ha dado cuidado de que no me pase nada. Pero él sabe que soy un puto tremendo. Me meto desde el mar rapidito, pero no me acuerdo mal, soy un niño. Amo la música, la bala y la ranchera son muy fuertes. Aunque son dedos, no me quedaron hasta hace unos años. Y mi sueño es ser un rap pianista y cantante romántico. Solo me falta el piano y aprender a ser romántica. Es de comunidad, es de comunidad. Es de comunidad, es de comunidad. Y mañana me he dado cuenta de todo, y para ahí, ¿de dónde vengo? Y gracias por escucharme para los más. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!